¿Puede ser atractivo el cemento crudo? Sin duda, muchas casas de moda apuestan por la geometría gris de estos colosos para sus anuncios publicitarios. El término brutalismo asusta. Esta expresión arquitectónica surgió en la década de los 50 y alcanzó su esplendor en los 70. Pero la verdad es uno de los estilos más incomprendidos y menospreciados. Su particular estética es un llamado al amor o al odio, pero no deja a nadie indiferente. Arquitectura brutalista más allá de las estilizadas puestas en escena. Se trata del complejo de viviendas Robin Hood Gardens, construido a finales de 1960 en Londres. Hoy derruido en parte, pero parcialmente habitado, su deterioro es notorio. Se encuentra a la venta y listo para ser demolido, una decisión que el arquitecto londinense Carl Sherrow apoya. Los residentes sufrieron la falta de inversión y de mantenimiento. Además, el edificio mismo ha planteado algunos problemas que podrían haber sido resueltos con un diseño optimizado. Ahora, al derribarlo, tenemos la oportunidad de retomar las ideas originales, pero con otra perspectiva. Así y todo, arquitectos de renombre como Saha Hadid promovieron su conservación. También hay muchos habitantes que defienden este ejemplo de vivienda de interés social. Una campaña llama a declarar al Robin Hood Gardens Patrimonio Histórico de la Humanidad, pero esta iniciativa del 2015 fracasó. Según la iniciadora de la campaña, al menos se creó un debate. Las cosas han cambiado. Se ha comprendido que este tipo de arquitectura no es brutal, sino que es honesta para con el material que fue utilizado. Y muy escultural. Además, refleja el arte de la época, una auténtica arquitectura visionaria que quería hacer las cosas de manera diferente. Durante su apogeo en los años 50 a 70, la arquitectura brutalista proliferó también fuera de Europa. Este estilo que buscaba reflejar la desnudez sin tapujos, buscaba centrarse en las necesidades de los residentes, representar una utopía. Con el tiempo, muchos de estos lugares decayeron y se tornaron peligrosos. Otros mejor situados renacieron. El edificio del centro Barbicane, en Londres, es un ejemplo de que la arquitectura brutalista puede funcionar muy bien. Los alquileres aquí son muy altos hoy en día y las personas adoran sus apartamentos. Actualmente se está formando en Internet una iniciativa que apoya la arquitectura brutalista. Así, el Museo Alemán de Arquitectura, junto con la Fundación Wüstenroth, impulsan el hashtag SOS Brutalism para que el patrimonio de posguerra sea conservado. En el Reino Unido existe un grupo de Facebook similar con cerca de 40.000 seguidores. En Estados Unidos existen inclusive blogs en los que se idolatra a la arquitectura brutalista. ¿Es el brutalismo garantía de éxito en las redes sociales? En Internet hay un gran interés y una idea muy positiva hacia el brutalismo, porque es fácil que este estilo sea considerado como algo cool. Es monumental, pragmático, apela a nuestros instintos, quizás a los más bajos. Es simplemente brutal, pero lo que es tendencia en Internet no tiene por qué ser igual a lo que considere la sociedad en su totalidad. Las moles brutalistas son el escenario perfecto para muchas producciones cinematográficas, como la naranja mecánica del director de culto Stanley Kubrick, o de la publicidad de la Casa Prada. El brutalismo suele incluso estar presente en la ropa como en las faldas. También se aprecia en las tapas de los cuadernos, almohadones o indumentaria infantil. ¿Degeneró una idea visionaria en una mera moda? Esto es como colgar en la pared un póster en blanco y negro para mostrar que se tiene buen gusto. En este caso no hay ninguna conexión con la idea o filosofía original, y eso es algo lamentable, deberíamos oponernos. Los defensores de la arquitectura brutalista sostienen que este estilo está menospreciado. Muchos esperan que la gran exposición que el Museo Alemán de Arquitectura presenta el año próximo ponga las cosas en su sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!